Y luego cierra todo con la canción Ampolla, que wow, Jesucristo, el que no se sienta aludido, es porque no está poniendo atención. Hola amigos y amigas del enemigo, ¿cómo están? Soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes, disculpen, la pinta, etcétera, está haciendo un frío asqueroso aquí en Bogotá. Entonces pues nada, tengo agüita y la maricada. Y hoy vamos a hacer la reseña de Bitute y Galguerías, el nuevo álbum, dos EPs juntos que hacen un álbum de El Calvo. Antes de empezar con la reseña, por favor, denle like o dislike a este video, ya saben, nosotros nos encanta mendigarle al algoritmo. También suscríbanse si no lo han hecho, comenten cuál fue su canción favorita de este disco y qué otro disco les gustaría que reseñáramos en un próximo video. Entrando al grano, El Calvo es un MC, rapero, escritor de la ciudad de Bogotá. Su carrera se expande ya a lo largo de más o menos 15 años, aunque realmente podemos empezar a trazar su discografía desde el año 2015. Al menos su discografía pública, porque según entiendo hay más canciones e incluso un disco anterior al 2015 que no está disponible en internet y pues como que lo borraron de la faz de la tierra. Pero en el 2015 lanza su álbum debut como solista titulado Mr. Chavacán. Un gran, gran disco, se los recomiendo mucho en mi opinión, como de los discos así bastante subvalorados del rap bogotano. Luego en el año 2017 lanza el disco Zero Stress bajo el nombre de Dupla 1703 junto a él también MC y beatmaker bogotano Tripa. Ahora conocido como Strase y conocido en el mundo del graffiti como Duel. Y luego el año pasado, en el 2019, lanza otro esfuerzo colaborativo junto a Mismo Perro, también MC beatmaker bogotano, titulado Atarban. La figura del calvo en el rap nacional es bastante curiosa, bastante particular, porque si bien siento que no ha logrado, digamos, como romper como a las esferas, mainstream sí es una figura prácticamente de culto y es un artista muy respetado en el rap colombiano. Y esto realmente se debe a su estilo como tan particular y como tan singular que hace que destaque del montón a simple vista. Desde su forma de rapear, como con esa voz súper carrasposa y con ese flow que no se acopla, digamos, perfectamente a los beats. Su forma de escribir súper narrativa, buscando siempre contar historias con una gran atención y profundidad a los detalles. Con comentarios políticos, críticos, muchas veces también introspectivos. Muchas referencias a la comida y la calle que lo involucra a uno mucho como oyente. Sea comparándose con el motor de un carro en canciones como El Mecánico, o sea, describiéndonos la musicalidad que hay en el mismo silencio en canciones como El Silencio. O inclusive describiendo la ciudad misma, describiendo Bogotá. El calvo se ha caracterizado bastante por ser muy hábil describiendo una Bogotá y una calle que no, digamos, aborda la violencia o la miseria o el bandidaje o la drogadicción. Si no es más la calle del bus, la calle del bogotano de a pie, del bogotano que compra empanadas súper grasientas con aceite reciclado durante una semana. Que uno sabe que le va a caer mal, pero igual disfruta ver cómo la servilleta se vuelve transparente por el aceite y le brilla a uno los labios de grasa. Esa es un poco como la Bogotá que describe y narra El Calvo. Y no solo eso, sino que siento que el mismo carisma y como el mismo carácter de rapear de El Calvo es un reflejo vivo de su experiencia y su relacionamiento con la ciudad. Nadie, 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 nadie en Colombia va a hacer una canción como la hace El Calvo. Nadie va a escribir, nadie escribe como escribe El Calvo. Además, él se distancia mucho como de los beefs y de los puntos comunes y de los clichés, como de las escenas y las culturas raperas. Cosa que también lo ha hecho aproximarse y permear también circuitos alternativos y de jazz en la ciudad. Entablando amistades con los niños telepáticos o con WYK o con Whites. Y todo esto, señores y señoras, nos lleva a Vitute y Galguerías, que son dos EPs que se publicaron en fechas independientes. Cada uno, cada uno es muy distinto, son EPs muy contrastantes el uno y el otro, pero al mismo tiempo como que se logran complementar de cierta forma. Empezando por Vitute, El Calvo nos muestra una experiencia de introspección, una experiencia de él tocando fondo y luego renaciendo. Un poco de las cenizas de pronto de un momento muy oscuro de su pasado, asegurándose y siendo consciente de quién es él. Un poco recuperando su autoestima, buscando reconectarse también con la naturaleza, con su familia, con su trabajo y llegando casi que a un estado de plenitud. Esto lo hace abriendo con la canción Trueno, que en mi opinión es de las mejores letras que ha escrito El Calvo en toda su carrera. Donde nos describe cómo está escudriñando en su pecho para sacar al ser corazón y su sangre, que es su ser y su ego mismo. Se mezcla con la suciedad, el mugre y el jabón de las cloacas. Luego logra salir a la luz y se vuelve esporas y se une con el aire y con el viento. Y termina transformándose en energía para impactar el suelo como un trueno. Justo después de esto nos muestra cómo se encuentra como un ser extraño en la naturaleza, pero un poco también buscando conectarse con ella en canciones como Montaña Adentro y Entramado. Entramado es mucho más lisérgica la experiencia que nos comenta. De hecho, esta canción nace de un viaje de DMT que tuvo El Calvo. Estas dos canciones son tal vez las que menos me gustaron de todo el disco. Siento que no están tan bien ejecutadas como en flows y en rapeos y se siente bastante incómoda y como bastante desligados el rapeo del beat mismo. Y finalmente Vitu te cierra con tiburón de agua dulce y gladiador donde es un calvo ya llegando precisamente como a este estado de plenitud. Donde hace un poco pases con su pasado y sabe bien quién es el del presente y se presenta con mucha autoestima diciendo que él es un tiburón de agua dulce que ya no le importa el mar. Y además siento que es muy valioso que esté dando tanto de sí y se esté mostrando de una forma como tan vulnerable y se esté abriendo tanto al público en esta sección de Vitute. Y luego entonces por lo contrario está la sección de Galguerías que es el segundo EP de la segunda mitad de este álbum. Galguerías es un poco lo que anuncia en el título. Digamos que no es un gran concepto así como más espiritual introspectivo como Vitute sino que son más como historias, fragmentos y momentos y viñetas distintas. Cada una de la canción es una historia o un argumento o una letra digamos independiente. Pero que todas tienen el hilo conductor de que son precisamente como experiencias que está viendo el calvo. Son cosas que él ve afuera en el mundo de afuera pero que está interiorizando y reflexionando frente a eso. Y eso va desde la política en canciones como Colombia donde hace toda una reflexión y una crítica bastante frentera a la situación sociopolítica del país. Diciendo tratan al país como una finca lechera, aquí no hay ferrocarril, aquí pura carretera. Primero el televisor y después va la nevera. Ruegue porque no se enferme porque en la fila se queda. Y el coro de Colombia diciendo que básicamente vivimos gobernados por la familia del Ampa y el innombrable rey. Luego tiene canciones mucho más como folclóricas como en Nancy. Nancy el beat es de mi querido primo Nano, Nano Carulla bajo el alias de Hobbs. Entonces abracito para mi primo Nano. Nancy nos narra básicamente una historia común en una tienda de barrio donde está la tendera que se está peleando con su novio. Y el novio se va a meter perico en el baño y mientras sucede eso entran dos ladrones a robar la tienda. Y pues esta señora está un poco ofuscada por toda la situación. Entonces no lo piensa dos veces, saca un revólver, mata a los dos ladrones y luego sale su novio del baño, lo mata también a él. Todo esto lo describe de una forma supremamente gráfica contándonos como hay sangre y pedazos de carne y cerebro en las papas, en las verduras, en las neveras. Haciendo de toda la historia una viñeta que podría ser una escena de alguna película de Quentin Tarantino. Tenemos la canción Balaka que ha sido de las más queridas de este disco donde narra y describe un poco el circo que puede llegar a ser el área laboral en un call center. Contándonos como sus compañeros de trabajo son internacos, otakus y diseñadores. O burlándose del mismo acento en inglés que pone él cuando tiene que atender a los clientes, diciendo que solo soporta trabajar cuando está trabado. Continúa con la temática de la precarización laboral en canciones como Champú, que curiosamente ambas tienen como beats así con bajos supremamente gordos y como pesados. Nos cuenta un sueño de invasiones alienígenas en la canción Abducción. Y luego cierra todo con la canción Ampolla, que... ¡Wow! ¡Jesucristo! Parece el calvo digamos que nunca se ha caracterizado por ser un rapero que busque pelea, que busque beef, que le guste hacer canciones así de competencia o de ego trip siquiera. Pero en esta canción Ampolla, yo creo que se desquita y se desahoga con todo lo que no había dicho en discos anteriores. El que no se sienta aludido es porque no está poniendo atención. Ampolla es básicamente una gran crítica a la identidad de los raperos en la actual escena de rap y de hip hop colombiana y latinoamericana. Le tira a la nueva generación de trappers diciendo se dejan la barba y se creen viejos, pero son peladitos disfrazados de malos que se tatúan primero un cachete que el pecho. Cuestionando también esa rama más ortodoxa y tradicional del rap que busca un poco revivir y copiar esa tendencia del rap de los noventas de Estados Unidos. Diciendo... Variados siento yo, pero todos siguen como esta misma línea de ser un poco disonantes, bastante oscuros, cero cuantizados, digamos que son muy libres y se mueven como muy orgánicamente. Eso es otra de las características que ha hecho el calvo, lo que es el calvo y es su selección de beats como muy desligados, como al beat perfecto y preciso con el sample muy obvio. Y entonces señores y señoras, esa es mi reseña, esa es mi opinión sobre Vitute y Galguerías. La verdad me parece que el calvo cada vez va ahondando y va perfeccionando mucho su estilo chavacánico inconfundible. Creo que mi única crítica, repito, es las canciones Montaña Adentro y Entramado. Para mí este disco 2 EP, lo que sea, es un 8 tendiendo incluso a un 9. Escúchenlo, cuéntenme, ¿les gustó o no les gustó? Entonces, soy Juan Antonio Carulla y difundan el amor.